No, vamos a ser más chiquitos porque esto se graba. Déjame poner aquí los anuncios. ¡Oh, su mecha! ¡Oh, su mecha! ¡Ay, mamá! Qué mal jugado estuvo eso. ¡Ayúdame! Prepárate, niña. Voy a trabajar horas extra. Está bien el sonido, amigos. ¡Ay, le estoy dando a mi amigo! Como creo que aparecí muy torpe. Perdónen, amigos de YouTube, pero es que aquí luego me tardo mucho. Me tardo mucho en agarrar la onda cuando llevo sin jugar una semana. ¡No dejan de venir! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Selte, salte! Yo lo escucho bien, muchas gracias, fulano Oh no Sabía que me iba a pegar Rey, bebe, pato Muchísimas gracias por el like, muchas gracias, fulano Vamos, vamos Ya quedo Vámonos, antes de que nos encuentren Ese lodo nos matará Tiene que haber otro camino Pues sí Ay no Ah, son, ah Este, 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 este Ay, yo pensé que iba a ser más difícil Ay Bueno, es que a veces hacen más todos mis amigos que yo No, 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 cámbialo, cámbialo Ah, no te preocupes, gracias por estar aquí, oye Muchas gracias Yo lo escucho bien, gracias, este Fulano, muchas gracias Y luego ya ven que nos falla Ese camión podría cerrarnos la brecha Tú ves un camión Yo veo un puente Pues cómo y por dónde Ah, vale Como un puente sobre agua tóxica Ok, tomamos el barco y luego qué Nos vamos a Asura Si tenemos suerte nos toparemos con amigos nuestros de Goraznaya por el camino ¿Tienes amigos de Goraznaya? Sí No Ah, imaginaba que dirías eso Vamos Pero Padre, ¿cómo los saluda? Estos no servirán No, tienen más mierda que llevan Están un paso más cerca del barco A veces está Bueno, yo creo que está bien chido Que varios jugadores Se pasen A veces siento que nos pasamos como que el juego la primera vez Como al chingadazo Y después ya vamos como que los coleccionables O que voy por todos los desbloqueables Todo, 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 ¿no? Y la letra eso está bien chido La letra eso siento que son Es muy de jugadores Yo la letra luego Creo que nada más lo que es el Alice Y el Mayoras Mask Son juegos de los cuales me he pasado más de dos veces Excepto en el canal no terminó el Mayoras Mask No puede ser Y el lo cura todo Sí, sí, sí ¡Ay, güey! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Gol! ¡No, no, 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 Les caminan los calofríos ¡Oye, lo bestial, lo bestial, lo bestial! ¡Ahh, no! ¡Adiós, comando! Según yo les digo a machetear Me salió feo Yo la verdad es que Es que sí soy en modo Pasar los juegos en modo normal En modo normal nada más No me siento muy habilidosa Como ustedes han de ser La verdad ¿Para dónde? Es para acá, ¿no? ¿Para dónde es? ¡Oh, ya se buggeó! ¡Ay, no me digan que ya se buggeó esto! ¡Ay! ¡Ay, no me digan que ya se buggeó! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Nos tenemos que bajar? Pues para aquí nos venimos. Bien. Ya me perdí, amigos. Ya no sé para dónde. Creo que es para arriba. No, no es para arriba. Ah, ese barco es grande. Es la mayor locura que he visto. Para allá no es. Bueno, creo que es para allá abajo. Oh, creo que no. Vamos a ver qué pasa. Uy. Sí, ya me perdí. Yo creo que sí. No, pues por aquí vine. No manchen. Por aquí vine. Ahora vamos por allá arriba. Por aquí... Por aquí vinimos. Y nos subimos. Nos subimos. No. Aquí no se podía. Entonces venimos de aquí y empezaron a salir de esos zánganos. Paz, paz, paz. Entonces... Ah, ya vi. Ya vi, ¿pa' dónde es? Pa' acá. Vean aquí. Nos vamos pa' allá. Ahí está. Es bueno verte de nuevo, Pado. Sí, sí. Estoy disfrutando de esto un poco más de lo que pensaba. Bien. No esperaba disfrutarlo en absoluto. Ahora que lo mencionas, ¿no preguntas por qué buscamos ayuda? No. No me interesa. Algo grande está a punto de caer. No digas eso. Como los ataques del martillo del alba. Como cuando hundieron Jacinto e inundaron mi costa. Mayor. Genial. Pásale, pásale, pásale. Aguas. Es un one shot. Mierda. Demasiado lejos. Olvídenlo. Ya volveré por ti más tarde. Sí, vámonos, vámonos. Paso. Allá vamos de nuevo. Los cascos. Nada es fácil. Nada es fácil. Tiene que haber una forma de pasar por ahí. Miren esa columna de en medio. No. 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 No dejan de venir. Hola, Min. Vámonos, vámonos. Vámonos, vénganse, vénganse. Lo que sí es que la música de Jotman es muy buena. A mí me encanta. Una, dos, tres. No. 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 ¡No! ¡No! Es difícil encontrar ayuda ¡Rápido! ¡Levanta el lucho! ¡No, no, no, no! ¡Qué necesito! ¡Ay! ¡Enemigo localizado! ¡Aquí te gusta luchar! ¡Vientos, vientos! ¡Eso hace un plan! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ay! ¡Contacto! ¡Muy bien! ¡Póntate! ¡Es un esticulante! ¡Muy bien! ¡Sí le diven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quítate, Paddock! Material de calidad. Listo, llegamos. Propongo que pongamos una carga en cada esquina. Si nadie tiene una idea, mejor. Ok. Supongo que sabes cómo activar estos explosivos, Teniente. Sí, así es. Solo tienen que colocarlos. Y no me llames así. ¿Dónde están los otros lados? ¡Cúbranme ya! ¡Cúbranme ya! ¡Cúbranme ya! ¡Cúbranme ya! ¡Cúbranme ya! ¡Por favor! ¡Tenemos más! ¡Cúbranme ya! ¡Cúbranme ya! ¡Cúbranme ya! ¡Eso es! ¡No deja de venir! ¡No deja de venir! ¿Quién está? ¡Cúbranme ya! ¡Cúbranme ya! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Vengan por mí! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tenemos más! ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Activa! ¡No! ¿Por qué es tan difícil? ¡Oh! ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué me gusta más? ¡Quítate! ¡Déjamelo a mí! ¡Vamos! 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 ¡Carga activa! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ponemos esta cosa y tomemos el barco! ¡No tan rápido! ¡Llegan más del exterior! ¡Tenían que hacerlo! ¡Defiendan las cargas! ¡Vamos! ¡Que sufrieta! ¡Fíjate, Herfil! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No déjate venir! ¡No! 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 ¡Hola Choco! ¿Cómo estás? ¡Salgamos de aquí y encendamos este lugar! ¡Vamos! ¡Anya a Cole! ¡Cambio! ¡Aquí Cole! ¡El submarino está en marcha! ¡Submarino! ¡El juguete favorito de Pearl! ¡Tienen que ver lo que encontramos nosotros! ¡Cole! ¡Por favor! ¡Anya! ¡No parece que estés bien! ¿Algún problema? ¡Ahora nos dirigimos a Asura! ¡Eh! ¡Va a explotar! ¡Nos encontraremos con ustedes fuera de Maelstrom! ¡Quizá tardemos un poco! ¡Oh sí! ¡Estaremos ahí! ¡Y con refuerzos! ¡Cuídate Cole! ¡Cambio y fuera! ¡Hola Dorian! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Más vale que llames a Anya! ¡Vamos! ¡Llámala tú! ¡Bern! ¡Abandona su guerra! ¡Empieza a luchar por ti mismo! ¡No tiene sentido! ¡Muy bien! ¡Nuevo plan! ¡Vamos! En cuanto lleguemos a lo alto de este edificio podremos cruzar y llegar al barco ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Saltando de edificio en edificio? ¡Eso me preguntaba! ¡Ya se me ocurrirá algo cuando lleguemos ahí! ¡Varios pisos más elevados! ¿Cómo puede acabar un barco en lo alto de un edificio? La ola lo subió hasta ahí ¡Las olas! ¡Oye, oye, oye! ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Oh! ¡No! Era una conversación aburrida de todos modos ¡Franco tirador! ¡Húblanse! ¡Zim! ¡Miren! Aquí las cosas iban bien hasta que... ¡Sí, sí, sí! Hasta que aparecimos Lo sabemos ¿No tienes más que decir? ¿Qué te parece? ¡Cierra la puta! ¡Dispárenme antes de que suban aquí! ¡No dejan de venir! Está vacía. ¡Quédate, muerto! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Listo! Nada más ese era el que se tenía que terminar. ¿Para dónde? ¿Para acá? No creo. ¿Si es para acá, amigo? ¿Para acá? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Aquí no hay nada. ¿Hola, Salazar Morales? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Armada y lista! Pero es que aquí solamente hay esto Ah, supongo que es para acá Sí Más arriba todavía Vamos a necesitar más tripulación Míjole ¡Contacto! ¿Todo lo que tienes? ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya llegó ahí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¿Le tuviste la hemorragia? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Podemos usar la torre para cruzar! ¡Pasamos a ver! ¿Ah, no es así? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Me ha gustado más que fuera con... ...el láser. Bueno, eso resuelve el problema. Parece que tenemos unos polizones. ¡Aj! ¡Muévete! ¡No, no! ¡Muévete! ¡Qué buen favor te hice! ¡A ti me gusta luchar! ¡Se están descendiendo más! ¡Creo que a estas armas les gustará tu barco! ¡Material de calidad! ¡Más para mí! ¡Listo! ¡Avanos! ¿Qué hacemos aquí arriba? ¡Síganme abajo hasta el restaurante! ¡Necesitamos un conducto de gas! ¡Espero que sepas lo que haces, teniente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alguien recuerda la última vez que llevó a una chica a un lugar como este! ¡Me falta el DLC de Rambo! ¡Shadow! ¡Lo cierto es que comí aquí una vez! ¡Era regular! ¡Oh oh! ¡Más de flores de nuevo! ¿Qué esperabas? ¡La explosión debilitó el edificio! ¡Sí! ¡No perdamos el tiempo! ¿Ok? Tengo ciertas quejas sobre el servicio ¡No nos van a dejar llevarnos este barco sin pelear! ¡Tenemos más! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Sí! ¡Aquí! ¡No! Tenemos que llegar a la cocina ¿Es por ahí? ¡Inspector de Salubridad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállamos! 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 ¡Tiene unas cucarachas bien enormes! ¡Vamos a tener que cerrar! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Vuelve al juego! ¡Que nada fuera! ¡Jeje! ¡Adiós! ¡Adiós! Marcos estaría orgulloso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso estuvo difícil! ¡Hey! ¡Sigan los ductos de gas! ¡Esta cocina podría calentarse mucho! ¡Está re bien blindado! ¡Para que votrevention oscura! ¡Adiós! 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 sigamos los conductos de gas creo que están arriba ¿no? son estos ufales no manches con ese gas y nosotros dando unos balazotes ¿cuántos me faltan? aquí está el otro otra vez uno de esos bueno no se levanta la ¡Viva! ¡Viva! ¡Granada, afuera! ¡Viva! ¡Revívenme! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Patea suelo! ¡Solarich! ¡De acuerdo! ¡Vamos, Paduk! ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira su mamá! ¡Guau! ¡Eso tiene que doler! ¡Ja, ja! ¡Eso tiene que estar venido! ¡Qué padrísimo! ¡Eso está muy chingón! ¡A los vagones! ¡A los ganchos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Ja, ja, ja! Todo por andar así de... ¡Ah, no mames! ¡Eso está bien padre! ¡Sacamos de aquí! ¡Eso está bien padre, oye! ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? ¡No! ¡En realidad no! ¡Ja, ja! ¡Listo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¿Este es el plan? ¡De acuerdo! ¡Vamos Paduk! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo bien ahora sí! ¡Ares, ya, ya, ja! ¡Mira cómo va! ¡Guau! ¡Eso tiene que doler! ¡Ja, ja! ¡Ese Ringer está despedido! ¡Hay más armas al desecado! ¡Atención a los vagones! ¡Algo caldo! ¡Sólo un poco más! Ahora a ver lo bien que flota esta bañera ¿Alguno sabrá cómo se maneja un barco? ¡Ja, ja! Hay que matar a los locos A todos Eso es lo que está en juego El planeta está destrozado ¡Que se lo queden! Todos hemos perdido a alguien Todos ¿Quieres saber lo que le pasó a Sofía? La secuestraron mientras estaba patrullando Vi cómo sucedía todo a través de la mira Solo pude matar a uno de ellos Se le cayó esto ¿Quieres que sigamos siendo amigos? No debemos vernos más Eso sí es terrible Mira, hoy hubo un par de veces Que casi quería llamarte el señor ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 Pues creo que ahora sí se acabó El Jotron Con todo y de lesón Pues qué les puedo decir La verdad es que Hay mucho que conocer todavía Todavía de esta saga Ya pasamos 1, 2 y 3 Nos falta el DLC de la sombra de RAM Me gustó mucho la jugabilidad de este 3 Se siente menos pesado Del Jotman Se siente menos pesado que el 1 y el 2 Lo que no me gustó fue la esta pantallita de carga Eso sí Es algo que también les había dicho En el último episodio de la campaña completa Pero realmente creo que es En jugabilidad es bueno Me gustó Se siente mucho más dinámico que los otros En cuestión de historia No sé No lo sé En cuestión de historia Sigue siendo mi favorita todavía El 3 y el 2 Bioshock falta Fíjate que ya jugamos Bioshock Infinite El 1 Nos quedamos a nada de terminar Y nos faltaría el 2 No, muy triste lo de Sofía Muy triste Fue como un especial de media Ahorita andale Red Island también estaría chido Hay muchos juegos Todavía hay que jugar Y espero que los amigos de YouTube Los que me acompañan en los streams En los directos Me sigan acompañando en muchas otras historias Vamos a despedir el video muchachos Pero aquí nos quedamos un ratito más A jugar un poquito de Fortnite Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Seguirme en Instagram Unirse al canal de difusión Ahí es donde estamos diciendo Y hablando varias cosas Y avisando Ahorita se me fue Porque me preocupé un poco Por cosas que pasaron técnicas Pero todo bien Y pues nada muchachos Nos vemos en otra historia Comunidad de Gears Muchas gracias por estar aquí